¡Champi! ¡Esto es! ¡La Champions League! Acójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Acércate a mí, me vuelves loco Ten y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ten y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré